Te vas de mi lado Rodando, sufriendo las penas de tu mal y tu amor Por seguir tus sueños yo dejé a mis padres Y al hogar querido donde yo nací He sacrificado tu vida, mi vida Solo por tenerte a mi lado feliz Fueron tus promesas, falsos juramentos Palabras que el viento lejos, lejos se llevó Como me arrepiento de haberte querido Por eso maldito tu infame traición Dices que mi muerte la estás deseando Porque perjudico tu reputación Que soy un estorbo no más en tu vida Y que ya no vivo en tu corazón Antes me engañabas con salamerías Y hasta me jurabas por tu santo amor Que nada en la vida podría separarnos Y ahora me maldices sin tener razón Fueron tus promesas, falsos juramentos Palabras que el viento lejos, lejos se llevó Como me arrepiento de haberte querido Por eso maldito tu infame traición Y ahora me arrepiento de haberte querido